¡Hola! Es Heidi de este lado. Ok, hoy quería hacer un video hablando un poco de unas extensiones de cabello que compré en AliExpress y son de la compañía Mom Hair Si escuchan carro pasar es que estoy grabando al frente de mi casa y no quería grabar adentro porque los niños estaban haciendo mucha bulla, so decidí salir afuera. Ok. Vuelvo con los cabellos. So la compañía es Mom Hair se escribe M-O-B-B y nada en AliExpress la compré me salieron en 83 83 dólares y me llegaron en este paquete así llegaron, grande y dentro del paquete que ya lo abrí vinieron 3 paquetitos así y dentro de los paquetitos así vinieron los cabellos en unas bolsitas plásticas que no la tengo a mi mano ahora mismo y aparte de eso el cabello vino dentro de estas redesillas en mi país le decimos redesillas ok son de 6 20 son de 6 20 18 y 16 esta es la de 20 la de 20 la de 20 y se ve así tiene un olor bien fuerte ah no es ok esta es la de size 18 18 18 y esta es la de size 16 ay la red de sicha la de 16 y se ve bien a mi 83 dólares y supuestamente es cabello eh humano Brazilian y y nada vamos a ver si en verdad si en verdad duran y pero por ahora se ven bonitas yo la compre esta es la esta es este mismo cabello es el que yo tengo puesto ahora mismo estas son las que yo tengo puestas son de size a 16 no mentira 18 20 y 22 y así se ve así se ve y nada por ahora me gusta se ve así un poco fea y cosa porque yo anoche salí y lo que hice fue que me hizo unos me lo puse ondulado y cuando llegué anoche estaba muy cansada solo que hice que me hice una trenza y así me acosté a dormir y hoy no le he hecho absolutamente nada so pero se sienten bien estas eran de color natural y cuando me llegaron yo la pinté de de negro porque yo me pinto los cabellos de negro so y estas mi hermana que son a mi hermana que se la voy a poner ella la quiere de otro color también y se la voy a pintar con este de Garnier y es de color castaño mediano rojizo compre tres dos para las extensiones de cabello y uno para el cabello de ella para su cabeza y después que la pinte le voy a dar un acondicionador la voy a lavar le voy a dar un acondicionador y la voy a dejar como por 15 minutos reposando yo compre estos dos en el 99 centavos yes ustedes dirán 99 centavos no sirve no déjenme le digo que son bien buenos a mi me fascina aparte de que me gusta el olor me deja el cabello super 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 suave ese es el tea tree mint y es el shampoo este es el organic oil cocoa butter y es así pero huele riquísimo y te deja el cabello super super suave yo la ve me la ve estos con este ahí buenísimo y aparte de eso que son bien económicos y nada eso es lo que voy a hacer ahora lo voy a pintar y más adelante les muestro un video o algo corto mostrándoles como yo pongo las extensiones de cabello yo no soy muy experta en poner secciones de cabello porque nunca he ido a una escuela y nunca he he aprendido por mi sola y uso la cabeza de mi hermano de práctica y la mía también y la mía también y nada cuando termine de hacer todo el proceso que le voy a hacer al pelo se lo voy a poner y ahí le enseño un video de como yo lo hago y nada y me dejan saber si quieren saber más de la compañía y aquí debajo le voy a dejar el link de la compañía por si les interesa comprarla y más adelante cuando ya tenga algunos dos o tres meses con estas extensiones ahí le hago otro video para dejarles saber si me siguen gustando o no pero aquí en este video seguimos no se vayan para que vean como yo pongo las extensiones de cabello ok hate this dar no te vayas no te vayas no te vayas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.